¡Exacto! Despedirse de su hermano Lo recibe muy eufóricamente Aristeo Cáceres Y después le dice Ernesto ya estoy eliminado Se dan un abrazo, se despiden Y Aristeo le promete que ya no volverá a competir De la misma manera que ganará El hexatlón, mismo como lo vimos Cuando se despidió Pamela Verde La medallidad pulida dijo que no iba a jugar igual Y al parecer ya se lo olvidó Pero pues bueno Busca venganza Aristeo Cáceres Y en este avance del episodio número 25 Vemos como Pues bueno el que queda de los Cáceres Competirá con lo que tiene Con lo que queda para llegar a la gran final Lucha por la fortaleza Veremos quien se queda Con la fortaleza Veremos si el equipo rojo logra protegerla Logra quedarse con la fortaleza O el equipo azul Logra arrebatar este premio Y además Pues bueno veremos que pasa Quien gana, quien se queda Veremos si hay más llanto Pero habrá mucho que extrañar De Ernesto Cáceres El campeón más querido Avance del episodio Número 65 El campeón más querido Y cinco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!